A las dos pruebas, a las dos pruebas, vamos a un grupo increíble, vamos a bailar, así es, lo vamos a pasar muy bien, ellos son los inmortales, así es, con la canción, siempre te amaré. Comenzar, a ver, con la canción de amor, enamorada otra vez, y que no entiendes de que estar, porque te asiguió y volverá, ese movimiento volverá, porque no te ha venido a amar, te quedas conmigo. Y va las palmas arriba, siempre te amaré, aquí te adoraré, aquí te esperaré, no creeré, oh no, siempre te amaré, aquí te adoraré, aquí te esperaré, no creeré, oh no, aquí te invito. Y la palma salió, Dios, José Otra río, y dale La cuna, la cuna, vamos Sí, sí, sí Vamos José, José No sé que estás Que me voy a dar un poco Y que no tienes que besar Porque te vas a ir y volverás Yo sé muy bien que volverás Porque no te has aprendido a amar Vendas conmigo, amor Y siempre te amaré Y te adoraré Y aquí te esperaré No, no, no Y siempre te amaré Y te adoraré Y aquí te esperaré No, no, no Y aquí te adoraré Y aquí te esperaré No, no, no Y aquí te adoraré Los inmortales ¿Cómo están, Silvio? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿dónde está nos está presentando el fin de semana? El fin de semana Este fin de semana Vamos a estar ahí con la cabina Ah, ahí con la cabina Me desconté con la cabina Vamos a estar aquí con la cabina Para que le llegue ahí a la Patricia Andrea Mira qué bueno Vamos a ver ese mañana Yo voy a estar el fin de semana en Viña En el Estero Muchas gracias En el Estero En el Fuente Quillota A las 22 horas Viernes, sábado y domingo Eso, como la corta Golazo, golazo Oye, amigo ¿Ustedes grabaron esto? Sí, la verdad es que estamos grabando la segunda producción ya Son los temas nuevos que estamos promocionando Para todo Chile Ya está sonando todo Chile Nuestros temas Buenísimo En todas las redes de Chile Bueno, los felicitamos Démonos puertas ¡Gracias!